... Nos encontramos en estos momentos en Pellegrini, al 200 aproximadamente, de la ciudad de Resistencia. En este lugar, los vecinos denuncian que los hechos de inseguridad ocurren por los trapitos o las personas que se encuentran en situación de calle, según lo que manifiestan los vecinos. Y apuntan a este lugar, este edificio, como el epicentro en donde estas personas que están en situación de calle se reúnen o incluso muchos de ellos viven en este edificio abandonado. Aquí encontraron en la mañana de hoy elementos que fueron robados a muy pocos metros de este lugar en un comercio en donde se dedicaba a la venta de viandas. Hasta este lugar llegó la policía y tras el trabajo que han estado realizando, junto también con los propietarios de este comercio, lograron identificar a los elementos. En la madrugada de hoy, a las 3 de la mañana aproximadamente, había una persona en situación de calle, durmiendo en la vereda frente a la puerta de vidrio. Pasa una persona X, no sé quién es, lo ve y dice que lo vio en una situación extraña. Llegó a la esquina de Güemes y Don Bosco y escucha un estallido. Vuelve a mitad de cuadra y lo ve sacando un tubo de gas. Cuando se acerca más, ve que estaba todo astillado, roto el vidrio. Y lo ve corriendo para Pellegrini en número ascendente. Ahí lo pierde vista, da aviso a un auto que pasó, una moto y parece que ahí se llamaron a patrulleros. Conmigo se comunican a las 7 de la mañana aproximadamente para darme aviso de que habían roto el vidrio. Me acerco al lugar y veo que sí, me faltan mis pertenencias. Tubo de gas, panchera, caja registradora, pava eléctrica, termos. O sea, se llevaron muchas cosas. Se llevaron bastantes cosas y del lugar, a lo largo del día voy a ir viendo que otras cosas me faltan. Se robaron elementos de la heladera, jugos, comida que había. Y lo que me menciona, al retirarse por Pellegrini, me dicen que hay una obra en construcción. Pellegrini más o menos al 50, hay un edificio que está abandonado, que se está construyendo. Cuando entramos con mi empleado y observamos que está el tubo de gas y la panchera, la policía da aviso y nos encontramos con 3 o 4 trapitos. En realidad este lugar funciona como un aguantadero, casi el 80% de la ciudad está rodeada de trapitos y están viviendo ahí. Aquí viven un grupo aproximadamente de 5 personas que se encuentran en situación de calle. Todos ellos fueron llevados esta mañana hacia la dependencia policial para prestar declaraciones ante estos hechos que han ocurrido. En donde a una señora, a una vecina de aquí de la zona, le robaron sus elementos. Aquí llegó la policía, vio en la situación en la que están viviendo estas personas y de aquí fueron todos conducidos a la dependencia policial. Y una de las personas que estaría viviendo en este edificio abandonado sería la responsable de haber cometido el robo a un comercio aquí cerca. Por supuesto que todo es materia de investigación, pero nosotros cuando llegamos al lugar pudimos identificar y hablar con una persona que se encontraba aquí en este edificio, quien nos manifestó que están viviendo en este lugar hace aproximadamente 8 meses. Vienen de la provincia de Corriente y que nadie les estaría ayudando. Aquí es donde viven un grupo de trapitos en la zona del centro de la ciudad de Resistencia y que preocupa a los vecinos y que piden tanto al gobierno provincial como al gobierno municipal que puedan investigar y puedan solucionar este problema que aqueja a todos los vecinos de la zona centro de la ciudad de Resistencia. Uno de ellos da el nombre de la persona, identifica a la persona que entró acá. Mismo ahí dice que a él, a esta persona lo echaron del grupo de convivencia porque incendió el lugar hace dos o tres días atrás. Así que casi prende fuego todo el lugar. ¿Dónde está él ahora? ¿Fueron a buscar? Lo están buscando porque cuida la cuadra del correo, de enfrente del correo, la Plaza 25 de Mayo. Lo que estamos pidiendo entre todos los vecinos es, primero, esto no es campaña política. Yo no tengo partido político. Mi partido político soy yo, que soy una emprendedora que trabaja en una fundación, Alas para Emprender. Nosotros somos más de 150 emprendedores que todos los sábados y domingos trabajamos en el Parque de la Democracia, en Plaza España, feriamos. Esto es nuestra herramienta de trabajo. ¿Qué estamos pidiendo? Seguridad. ¿Por qué? Porque todos estos trapitos son becados. Hay un trapito al que justamente identifica al que entró a robar acá, que es empleado de planta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo puede ser que toda esta gente esté con tanto beneficio y nosotros, contribuyentes, estamos así, con miedo, con inseguridad? Todos los trapitos casi acá de Brown, de Don Bosco, de Güemes, son toda gente que está amparada por el intendente y por el gobernador. No, no. No, no. No. No.